Hola hola, iniciamos otro día 5, son 5, día 5 de verano del segundo año Y para hoy lo que haremos será llevar algunos artefactos al, al Gunter Tengo 4 artefactos También podría estar llevando, algunas geodas para romper Tengo que llevar a mejorar también, llevar a mejorar el, el pico O no, si llevar a mejorar el pico de una vez Recogeré todas las pilas Pondré la madera noble Cuatro de noche, ahora tengo para 10, así que dejaré Yerlo 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 Haciendo todas las pilas Encerraré todas las pilas No lo ha destruido uno, no lo ha destruido uno, no lo ha destruido uno, tengo varios, varias plantaciones de carambola, ya salido algunos trigos, tengo una misión igual, último día, un trigo, tengo que durante metros hablar de un trigo, los echaré mañana de ese trigo, y ya vamos a tomar el Demetrius, aquí que comida estoy agresando para que estén, no sé, lo guardaré, como algo de material igual, lo guardaré, voy a dejar esto acá, voy a dejar esto allá, voy a regresar a mis animalitos, ahí está mi viejita, listo, ahora les dejo salir, aunque se junten nomás, no hay lío con eso, mi dinosaurio, y ahora voy a poner huevos, son pequeñitos, podría estar ya poniendo, huevo, más padre, todo esto acá, tampoco llega esto, también esto, ya, esto, y voy a entrar acá, estos totens entran, van acá, esta lana igual se queda aca este igual se queda aca este igual se queda aca quiero un rato donde el demetrio se haga darle triquito le paré una fresa mas a ver lana va a arropiar una madera noble al serbastiana a ver si esta la venta los chicos lo paran en su habitacion le gusta eso a la roda le gusta la madera noble listo vamos a un rato luego de eso iria a creo que puedo construir ah lo dejare nomas ven que la deja mejorar alguna herramienta ahi no tomo nada pero si si te cuento no tomo nada no tomo nada no tomo nada lo que pasa es que no es que la venta es que la venta es que la venta vamos a ver si aqui esta el, aqui esta pues si no juegan tan le, bueno que mas necesito hacer mira ahora se me va a mejorarme que me va a mejorar pues vaya a ser aqui voy a salir esse tenemos ruby barb lo guardo ahi esto lo guardo aqui eso lo dejo alli Aquí es donde, donde el Gunter, a dejar todos estos y luego que más, para hoy que más tendría, ir a la mina, necesito material, mucho material, y yo dejaré entonces para mejorar, la asada, oh no, no, dejaré el pico de oro, iría a palmear, no sé qué dejar, ay, 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 dejaré la asada, me estaría llevando un segalo también al Clint, aquí están los lingotes, no tengo nada más, ah, tengo que dejar para mejorar, estaría dejándola, o dejo el pico y me voy a pescar, sí, dejaré el pico, luego, estaré, farmeando bien en la prueba del desierto, aquí están todos los niños, bueno, los dos niños, tengo algunas otras cositas para dejar, esto, esto, listo, les recojo las recompensas que nos da, vamos, nos falta más, pero, los demás creo que son minerales, es que otra cosa, entonces, me voy a pescar, ¿a dónde estoy yendo? voy a pescar, primero, adelante la montaña, luego, a ver, me iré viendo, y acá, me voy a pescar, nos dice, se puede pescar en el 20, el pez fantasma, y el pez piedra, en el 40 no dice nada, en el 60 pez carambano y pez fantasma, el pez carambano es difícil de sacar, en el 80 nada en el 100, anguila lava, anguila de lava, entonces voy a pescar el esturión que sale en esta, el lago de la montaña, cualquiera, hasta las 7, tengo 5 o 6 horas para pescarlo, vale entonces, cebo para pescar doble, dejo esto aca, dejo esto aca, necesito para pescar doble, al menos 50, fibra vegetal, carne y baba, y, fibra vegetal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah bueno, ya no lo alcanzo, 5 buscan, esta buscan, vamos, dejar esto aqui, dejar esto aca, es asi, que mas estaria haciendo, nada mas un momento que hay aca, va creciendo bien, ahora voy a, a donde tengo que ir, a salir de los ambulantes, eso ya un momento, voy a ir a sus vueltas, listo, y ya creo que sale la, a nivel eso, oble completamente, ahora no falta, será el dia siguiente, el sábado, a ver que tiene la vendedora, espero que tenga alguno pesca, que me falta, patrucha tigre, o, que mas me falta, o el urcio, o ese lobo, semillas, si puedo, llevar, esta cava aca, no hay nada mas, pensé que luego ya lo cumple, ya lo puse tambien, bueno, mmm, compraría un santo, necesito la marina, ok, ok, ni una semilla, me falta, y con esta y ya y ya ya Ahora si que tengo poco tiempo ya también Tengo espacio en el hueso Tengo que hacer una leche Dejaré acá Eso Ahora me voy Tengo tres horas donde más Ahí tengo oponente Vamos a pescar Está mejorada la cabaña Luego vamos a ver Pero ahora me voy directo a pescar El esturión que me hace falta Apenas tendré dos horas Eso Eso me sirve No hay más burbujitas No vas a escapar No vas a escapar Te necesito Te necesito Te necesito No, no, no Ese era el estudio Ese era el estudio Esto es lo que hemos plantado hoy día mismo Vale Ah, una trucha coibis Necesito al esturión Esto es fácil Debe ser una carpa Eso Eso Seguimos pescando Me sirve Eso Barbo Debe ser una carpa Eso Me salí cagando aquí Hasta acabar toda mi energía Y esto más Puedo Suficientes Seguimos Espero poder Acá para el estudio La perca Un siluro Bueno, es que me sirven también para cocinar Eso Esto más Si me iré a gozar Vámonos al océano Vámonos al océano Dos de arcilla 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 Eso necesito Uno más Si es posible ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto más Tengo Un pez No es tan difícil, bueno el primero no es tan difícil, vamos a ver qué tal si llega a Pescar otro, eso, si es algas vale porque me sirve eso, eso, ya tengo para otro estanque Ah caramba No se puede ver que no es Me conviene más que esto Cuarzo refinado Me conviene más que esto Esos vamos por otro 4 más o menos 5 ahí se ha pasado el tímito el tímito pescado tenemos dos super pepinos nos vamos no lo vi que les regalaría que tengo las cartas le gustan los barros eso no lo aseguraré el igual de saludaré que les regalaría no tengo nada para quedó de forma así ya es tarde iré a guardar todos los pescados y sembrar esa semilla casi me olvidó ya no tengo espacio dejaría que pase cerca voy a plantar esta semilla un rato esto esto eso eso que no es una leche esto ahora veré que tal la suerte para mañana no habrá suerte así que estaría intentando completar lo de el centro cívico lo que pueda me dolió gracias por ver el video no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video